Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, nuestro siguiente invitado es Gladys Suárez, ella es directora de la Corporación Voces Solidarias. La Corporación Voces Solidarias desarrolla y brinda procesos de formación, asesorías y consultorías bajo modelos de desarrollo social, solidario y empresarial. Se implementan estrategias administrativas, pedagógicas y metodológicas desarrolladas de acuerdo a la necesidad por cubrir en organizaciones sociales, instituciones educativas o colegios privados. Bienvenida Gladys. Muchas gracias. Bueno, usted dice que un emprendedor tiene que aprender a ser más cauto en la toma de decisiones para no apresurar algunos de los procesos. Hablemos un poco sobre esto. Buenas tardes a todos. En mi experiencia he tenido, digamos, procesos negativos, oscuros para el buen desarrollo de la organización, digamos, por tomar decisiones apresuradas. Entonces, esto nos lleva a reconocer que en los emprendimientos hay que hacer las planeaciones, hay que hacer rutas metodológicas y estratégicas para poder llegar a un fin objetivo con éxito total. Igual, ¿por qué es importante una buena implementación en los modelos y en los programas de mercadeo para ofrecer un excelente servicio? Esa parte la considero pues importante también porque para mí el mercadeo es lo que hace crecer la empresa. Si no tenemos forma de vender, el mercadeo es el que vende, entonces, ¿cómo hacemos para darnos a conocer? Entonces, esa fue una de las falencias que tuvimos al principio en la organización. Ahorita apenas estamos implementando y sacando estructuras para generar ese proceso. Perfecto. Te voy a dejar entonces con mi compañero Jorge Rojas de Créame, que él también tiene pues algunas preguntas para hacerte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegra. Hablas de la importancia de no apresurar los procesos en la toma de decisiones, ¿cierto? Pues mencionas que es importante no apresurar esa toma de decisiones muchas veces. En tu experiencia como emprendedora o si has tenido la oportunidad de ver a otros emprendedores, ¿normalmente qué crees que el emprendedor toma de manera muy acelerada? ¿Qué crees que el emprendedor corre a tomar decisiones sin tener muchas bases? A ver, muchas veces dependiendo, digamos así, de los obstáculos que se presenten o de las situaciones adversas que salen en el día a día, en la vida de un emprendedor, hace que este, digamos, deserte de su emprendimiento o tome la decisión de no seguir más, no voy más porque esto quizás no es lo mío y puede ser lo suyo, pero, digamos, en el manejo emocional, que es una parte fundamental para el emprendedor, no toma pues como decisiones acertadas en el momento. Bastante importante ese punto de cuando comenzamos a emprender muchas veces tenemos la intención, como hablaban ahorita, de pasión y en el primer momento de barrera nos detenemos y decimos, no, no quiero seguir. Esa es una decisión muy común en los emprendedores cuando quieren crear empresas, es lo que nos quieres compartir y que muchas veces es una decisión muy apresurada, si no miramos obviamente porque llegamos a ese punto. Así es. Bueno, Gladys, mirando entonces aquella cámara, en un minuto nos vas a contar por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, la Corporación Voces Solidarias brinda programas de formación adaptados a las necesidades de cada organización, empresas, pymes, pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas, de acuerdo a la necesidad, luego de un diagnóstico que se realice, implementamos programas en las áreas administrativas y de gestión, contables, financieras y jurídicas. Y para las instituciones educativas tenemos programas de mediaciones educativas, lo que llamábamos anteriormente convivencias, adaptados, digamos, a la parte humana, a la formación humana de los estudiantes, en la parte social, donde ellos van a implementar con la educación, la parte educativa tradicional. Excelente, Gladys, y entonces ahora cuéntanos un poquito cuál es esa pregunta que tienes para Leiber, nuestro experto invitado el día de hoy. Bueno, quiero preguntarle qué pasos o qué metodología, qué modelo se puede implementar para tomar decisiones acertadas y no llegar, digamos, a concluir procesos a la ligera. Muchísimas gracias. Es que ese tema es muy importante, nosotros no podemos tomar decisiones a la loca, hay que tener una claridad para poder saber si yo por qué estoy aquí sentada, por qué vine a la maratón de emprendimiento, por qué tomé esa decisión de esa empresa. Así es, el tema de las decisiones, tanto en lo empresarial como en la vida, son fundamentales de tener elementos para poder tomar las ecociderapas que son correctas en la vida de cada uno de nosotros. Eso es un punto muy importante a tratar, tanto en lo personal como en lo empresarial. Aquí ya tenemos nuevamente a nuestro experto Leiber para que nos cuente un poquito, bueno, cómo es este tema. Bueno, cuando vamos a tomar decisiones gerenciales en las empresas, en las distintas empresas, es importante contar con unas etapas que se tienen para un modelado de toma de decisiones. Lo primero que tiene que ocurrir para empezar un proceso de toma de decisiones es el suceso, el hecho ocurrido o el suceso de estímulo, ¿cierto? Luego de que ocurre eso, entonces vamos a buscar información. Entonces, segundo paso sería la búsqueda de información, ¿cierto? El tercer paso sería la formulación del problema, ¿cierto? ¿Cuál es la situación problémica a resolver? Luego tenemos entonces las distintas alternativas, ¿cierto? Entonces, después de las alternativas, vamos a elegir la mejor alternativa. Lógicamente con análisis, con buen juicio, con una comparación a través de una metodología, pues que me permita identificar cuál es la mejor alternativa ahí. Después de elegir la mejor alternativa, vamos a implementarla, ¿cierto? Vamos a implementar la decisión tomada. Hay quienes llegan hasta el momento de elegir la alternativa y cuando van a implementar no cuentan con presupuestos. Me parece que eso es un desacierto en toma de decisiones, porque para poder arrancar un proceso de toma de decisiones hay que contar con la parte presupuestal y financiera, ¿cierto? Después de implementar la decisión, lo que sigue es el monitoreo a través de unos indicadores de gestión, ¿cierto? Y después de ese monitoreo, entonces la mejora continúa. Y aquí quiero decir algo. Lo que no se mide, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Lo que no se puede mejorar, no se puede administrar. Y lo que no se puede administrar es un caos. Y la administración me sugiere que tiene que ser sistémica, que tiene que ser organizada y que las decisiones tienen que conducir a consecuencias, ojalá, positivas.